¡Venga! ¡La ropa bien, mi hija! ¡Venga, ahí, coche, niño! ¡Venga, ponle la ropa! ¡Venga, que no pierdas la ropa! ¡La carita arriba! ¡La carita arriba! ¡La carita arriba! ¡La carita conmiguita en la final de abajo! ¡La carita arriba! ¡La carita arriba! ¡La carita arriba! ¡Quince conmiguita! ¡Quince conmiguita! ¡Venga! ¡imej mamá! ¡La carita arriba!